Saludos y bienvenidos a la primera edición del FedeBlog 2021. Hoy vamos a hacer un repaso a cómo terminamos el 2020, el nefasto 2020, y todas las ilusiones que tenemos puestas en este 2021. Así que, Carlos, si te parece, empezamos hablando de lo bien que terminamos el 2020, cuando parecía todo que iba a ser un drama y al final conseguimos sacar adelante casi todos los campeones de Madrid y terminamos con la espectacular victoria de Gonzalo, que se le puso un gran nombre al campeonato de Madrid. Sin duda, ha habido varios campeonatos y la mayoría hemos podido terminarlos, eso que quieras o no, gracias a Dios nos permite estar orgullosos de ellos, pero es cierto que algunos se han quedado por el camino, como el Super K5, como el campeonato de Navidad de la Moraleja, varios torneos que son muy nuestros y que ha sido una pena no poder celebrarlos, pero es cierto que hemos podido terminar con el campeonato de Madrid gracias a Santiago de Campo por acogernos un par de días gloriosos en las instalaciones que estaban increíbles y encima pues con la victoria del hijo prodigio, que la verdad que fue muy bonito, y ojalá sea la primera de su vuelta a gran nivel. Seguimos, si te parece, a raíz de Gonzalo con el tema de profesionales, un poco qué crees que nos espera con los madrileños, con los chicos, con las chicas, de cara a este 2021, porque Gonzalo ya dijo el otro día que iba a jugar el Challenge, que si toca remangarse, que esta victoria le da balas, ¿cómo ves? Un poco el año profesional. Tiene mucho mérito, pero bueno, vamos a centrarnos primero con las chicas, pues ahí tenemos a Luna, que también ha jugado este en el circuito, que creo que ha sido la jugadora que mejor lo ha hecho, luego tenemos a las hermanas Saz, a Marta, que al final sueno también va a estar jugando torneos en el Symmetra Tour y en el circuito europeo femenino, y bueno, pues esperemos que lo hagan bien, ¿no? Y en cuanto a los chicos, pues sobre todo Sebastián, con tarjeta completa del circuito europeo, con los bienes que lo ha hecho este año, y a ver si es capaz de rematar alguna de las veces que se mete arriba, ¿no? Pedro Oriol, también con tarjeta del Challenge, y bueno, pues dos o más, Jacobo, a ver si fue también, Alejandro, el rey, que bueno, que ganó en su primer año en el circuito profesional, en el Alps Tour, y veremos ahora si alguno, pues, se asienta en el circuito europeo, ¿no? Sí, no nos olvidemos de eso, precisamente he dado los dos nombres ahora, que son las dos victorias internacionales que hemos tenido este año, las dos en el Alps, Jacobo y Alejandro, que es verdad que el cierre del año lo dio Gonzalo, pero es que a finales de verano tuvimos una racha, de repente, dos semanas seguidas casi, que Golf Madrileño estuvo ahí. Sí, veremos ahora, ¿no? Qué pasa con los circuitos profesionales, ¿no? Que eso también va a ser importante, ¿no? Que si van a poder jugar todo lo que al principio se prevé que se va a hacer, pero bueno, lo han hecho muy bien esta temporada y que se me va. Y terminamos con Golf Amester de Elite, si te parece, que ya en nada empieza la Copa Andalucía, uno de los grandes, o sea, ya empezamos, después de un año malo para ellos, que han tenido que sostener bastantes torneos, ahora Copa Andalucía, chicos y chicas, lo mejorcito. Sí, un año motocular, además, ¿no? Porque normalmente, pues, la mayoría de los mejores están estudiando en Estados Unidos, esta temporada, por las circunstancias, muchos están aquí, no están en Estados Unidos, con lo cual va a ser un torneo de un nivel altísimo, y, bueno, pues, esperando que tengamos un muy buen nivel tanto en chicos como en chicas, no quiero darnos, no sé si siempre te dejas alguno, pero, bueno, en cualquier caso, cualquiera perfectamente puede llegarse a la Copa Andalucía. Mira, pues, un pequeño alterito para terminar. Dinos dos nombres en los que nos tengamos que fijar este año. Entonces, me da igual que sea profesional, que sea amateur, que sea... Que digas, de este se va a hablar mucho. Ojalá, pues, de este se va a hablar mucho. Te voy a decir, vamos a quedarnos con Carolina López Chacarra y vamos a quedarnos con Alejandro del Rey, en su segundo año de profesión. Bueno, pues, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Ahí están los dos nombres. Ojalá. Que ha sido un placer, Carlos, una vez más, estrenar este 2021 y que ojalá que se cumpla en todo eso y que tengamos un año tranquilo en el que podamos sacar todo adelante. Ojalá, Dios lo quiera. Nos vemos en los campos de golf. Chao. Chao.